La Chilena Corazón Que le has dado a mi Corazón Amigos y amigas es un gusto saludarles Y yo cantando esa canción porque recordé que hoy día Tenemos un tema interesante con la doctora Avilés Al final de nuestro programa Vamos a hablar de El corazón Corazón Pero es que hay un montón Corazón de melón Corazón Corazón de melón Corazón Gracias Don Martín Ahí entre las máquinas De la realización Está ¿Cómo es Don Martín? Repítemelo Corazón mágico Es un grandecio Un No, ese es otro No, no, eso no tiene nada que ver con la Ya, vámonos con la receta del día de hoy Bienvenidos y bienvenidas Muchos me llaman Hoy con estas salchichas gratinadas Le va a encantar Muy sencillo Rico con un aroma A uvas en los vinos Y no le digo nada Mejor vámonos a la receta Salchichas gratinadas Vamos a ocupar 16 salchichas de hot dog toledo Dos cucharadas de aceite de oliva saso Una taza de crema de leche Una taza de queso rallado Una taza de vino tinto San Esteban Cuatro dientes de ajo Una cebolla Perejil Pimienta Tengo calentando mi super cacerola Corazón Que le debes a mi corazón No, no que le debes No, que le has hecho No, que yo con las cosas de las deudas Estoy como que todo le pongo lo mismo Ah, que le has hecho Corazón Que le has te Dado No, tampoco Ya Vamos a hacer la receta del día de hoy Tenemos una sartén Calentita Y yo voy a colocar Las salchichas Hot dog Ricas Las salchichas exquisitas De Toledo Es que mira, Toledo tiene Muchas cosas ricas para esto Con todos sus empaques nuevos De azules, profundos Saboreando cada momento Disfruta la vida Con todos los productos De Toledo Ya sea salchichas Longanizas Jamones Todo es rico Porque está todo bien hecho Eso es muy importante Además lo encuentras En supermercados En mercados En tiendas En todas partes Está Toledo Para usted Voy a abrirlo Así Mire Eso es Mire que rico Rico Voy a sacar Las salchichitas Que por cierto Vienen con un revestimiento Que a mí me encanta Porque es mucho más higiénico No vienen así como sueltas En el paquete Y esas cosas Me encanta Toledo Y otro que me encanta Que me ayuda A hacer mi cocina Más rápida Me ayuda A la mediodía A cualquiera Listo En minutos Es el pollo indio Es el pollo indio Con todos sus productos 100% cocinados Que puedes también encontrar En supermercados Y en tiendas Pollo horneado Pollo empanizado Hay pechuguitas De pollo indio Empanizada Hay aritos Hay popcorn Todo que solo lo llegas Y lo calientes Voy a hacer Y voy a retirar Aquí hay varias maneras De hacer Esta salchicha gratinada Le voy a contar Podemos perfectamente Hacerla De una vez Cortarla O simplemente Podemos dorarla un poquito Para sellarla Y para que no se desjuge Mucho ¿Verdad? Aunque estos son Productos terminados Esto Si quisiera Se lo puede servir Tranquilamente Así Estamos sacando El revestimiento Que tiene Digamos La seguridad alimentaria En estas empresas Es sumamente avanzada Y yo creo que también Eso es muy importante No es un producto cualquiera Es un producto Que viene con una gran Seguridad en higiene Y sobre todo En el proceso En todo El respeto ¿Verdad? Hacia sus clientes ¿Verdad? Que son Fieles a Toledo Bien Si usted no lo conoce Pruébelo Ya me va a contar ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer unas pequeñas Incisiones Nada más En cada una De nuestras salchichas Toledo Estas son de Hot Dog Pero tiene unas con queso Ufff ¿Viste? Riquísima No le digo nada Esas con queso Son divinas Bien Entonces Eso Ya casi a punto De terminar Todos nuestros programas Todas nuestras recetas Están en el Facebook Del Club de la Chilena No se olviden Ahí puede encontrar Recetas Los invitados Los procedimientos Las fotografías Incluso Y además de eso Usted puede accesar A Youtube O escribirnos Al Club de la Chilena Arroba Canal 33 O llamarnos Al 2264 43 días Coloca mi aceite Oh ¿Cuál es el aceite De la chilena? Corazón Hoy sí Ya Corazón ¿Qué le hace? Ese es el saso Le ayuda a su corazón Pero por supuesto Si ese aceite De oliva Es espectacular Es italiano ¿Cómo cantaría? A ver En italiano No sé cómo se dice Corazón En italiano Oh Corazón ¿Le viste? ¿Qué le es corazón? No No sé Definitivamente Definitivamente Saso Usted lo puede encontrar En todos los supermercados Y es una inversión Y no un gasto Amigos y amigas Vamos a colocar A dorar Estas ricas Sal Chichas Toledo Uy Que no se me arranque Que no se me arranque Se quiere arrancar No Ya Vamos a colocarla a dorar ¿Qué te parece? Un poquito más que nada Sellarlas Eso es La idea es gratinarlas Pero que ya Vayan doraditas Así Uy A tu corazón No Corazón Que le has hecho A mi corazón Ya Ahí sí Mire qué rico Corazón bandido También Oiga pero el corazón Yo creo que se lo he escrito Mucho Se lo he escrito Mira qué bonita Está bonita se ve Están como selladitas Eso Lo que queremos es sellarla Después de sellarlas Vamos entonces Amigos y amigas Vamos a colocar Quiero que se selle rapidito Y para eso Para que no se me reseque Le voy a colocar Una laminita de Voy a bajar la temperatura Van a ver Cómo van a quedar De ricas Y voy a dejar Que ese vaporcito Sea el mismo Que la hidrata ¿Qué le parece? Qué ricura Entonces Mientras tanto Variedad De usos Claro que sí Diamond Definitivamente Le puede ayudar A hacer muchísimas Pero muchísimas Cosas con él Diferentes empaques Diamond Papel aluminio Diamond Bolsas con cifre Que son sensacionales Para guardar Todo lo que necesita Así que no se olvide Diamond Vamos a ver Fantástico ¿Ve? Se ve que En un ratito Bien Tengo acá Una asadera Bien Que voy a colocar Un poquito De aceite de oliva En el fondo Y luego voy a colocar De una vez Las salchitas Voy a dejar todavía Esta Lacerola Quiero ordenar Quiero ordenar Quiero poner Todo como Ordenadito En el centro Eso Para que este Migratín Me quede Cuáe O sea Espectacular Tengo Donde Donde salteé Un poquito Vamos a colocar El ajo Y de ahí Vamos a colocar La cebolla Cortada En juliana Vamos entonces Eso Cortamos La juliana Y Comenzamos A dejar Cocina Nos vamos Un ratitito Chiquitito Ya regresamos Siempre aquí En el club De la chilena Pero antes Recomendarte Que si quieres Ponerte en manos Del grupo Zen En este método Donde se combina La salud El ejercicio Y la nutrición Puedes llamar Al 22 4 3 4 9 16 O 22 60 8 5 15 Voy a escoger El vino Tinto Que va a ser A ver Un merlot Que voy a ocupar Para esta salsa Un excelente vino A un excelente precio Que mejor Señora Que tienen En El Salvador Vinos chilenos Para nuestros compromisos Para esos días lindos Que pasamos En familia Tomarnos un vinito Entre todos Que mejor Que un buen vino chilenos A un precio Como lo dice Un excelente vino A un excelente precio Vino San Esteban E in situ Que lo mejor Que tienen Y entre lo mejor Que tienen No solo el precio Sino su calidad Del Valle De la Concagua De Chile Son espectaculares Bien Voy entonces Ahora Y luego Sacamos El corcho Ponemos En el centro El tirabuzón Y abrimos Este rico Vino San Esteban Miren Una maravilla Este vinito Para La comida De hoy Eso es Mostremos Miren Merlot Es un vino San Esteban Espectacular Y luego Y luego Vamos a Colocar Un poquito En nuestra Receta Quiero recordarles Vamos a bajar La temperatura Solo nos queda Ese sabor Exquisito Y luego Vamos a colocar La crema La crema Eso es Y colocamos La crema En toda la receta Para la temperatura La crema No Las colocamos A hervir Sino que le damos Un toque Súper especial A nuestra Miren Que color Más lindo Entonces Esto Va a quedar Súper rico Y luego Vamos Directamente A colocar Sal El cilantro Y vamos a En horno Precalentado Vamos a Gratinar Cierto Pero antes Tenemos que hacer Esta parte Vamos a Colocar La salsa Eso es Que esto Queda Exquisito Eso es Miren Que Colocamos Toda la salsa Y luego Colocamos El queso Este queso Riquísimo Vamos a Colocar Suficiente Para que Gratine En el centro Y usted Se vea Lindísimo Este Tenemos La Visita De nuestra Doctora Gloria Viles Que vamos a Hablar Sobre El corazón Pero antes Le vamos a Mostrar Como Queda En el horno Nuestro Gratinar Que limpiamos Pero antes de irnos A Comerciales Quiero recordarles Todo Que cocina La chilena Todos los Todos los Instrumentos Por ejemplo Este Pimentero Tan lindo Todos Son Sears Porque Sears Tiene Todo lo Que a usted Le gusta Porque Sears Es Para ti Le dejo Con las Imágenes Y le recuerdo Que los Sábados A las Cinco 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 Y media Llega La chilena Puedes Ir al Facebook A saber La hora Exacta Y en Que Parte De Ciel Vamos a Estar Con Nuestra Clase De Cocina Nos Vemos Como Siempre En Un Segundito Después De Estos Comerciales Nos Vemos La chilena La chilena La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!